Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y sean bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy voy a hacer unas pequeñas preguntas, algo locas, sarcásticas y muy, muy divertidas a un colegio que se encuentra detrás mío. Y pues bueno, sin más que decir, comenzamos. ¿Cómo te amas? ¿Cómo lo sé? Menciona cuál es uno de tus mayores defectos. Peléa. ¿Por qué peleas? Porque me da la gana. ¿Peleas con cualquier persona o solamente con chicos grandes o pequeños? Pequeño, pequeño. ¿Pequeños? Pequeño. ¿Cuál ha sido la mayor pelea que has tenido? ¡Maldita! No, se lo voy a pelear aquí con José. ¿Cómo te llamas? Juan. A ver, John. Si fueras un animal, ¿cuál sería? Un toro. ¿Cumpleaños? ¡Cumpleaños, Juan! Oye, esto se pone bueno en el ambiente. Entonces, ¿qué perro serías? ¿De qué perra serías? ¿Qué animal serías? Bueno, un toro, un toro. ¿Toro? ¿Qué? Por lo cachón. ¿Cómo te llamas? David. A ver, si pudieras viajar al pasado, ¿qué es lo que tú cambiarías? El año que lo tengo perdido. ¿Por qué lo perdiste? Ah, porque sí, porque no hice tareas, porque me volte mal. ¿Cómo te llamas? Yo, Ata. Menciona algo que no harías por nada del oro del mundo. Te tiras más al río, ¿vale? ¿Nunca te tiras al río? No, porque no hubo. ¿Pero por qué? El río así, ¿no? No, al mar, que digo. Al mar, al mar. ¿Por qué? ¿A dónde corran? ¡Corran, corran, corran! ¿Cómo te llamas? Jesús David. ¿Talabón? André Julio. Si pudieras cambiar cualquier parte de tu cuerpo, ¿cuál sería? Las orejas, las orejas, ya. ¿Por qué, por qué? ¿Estás como Dumbo? No, no tan. Esa es la mía, yo siento mía para volar. A ver, tú. La nariz. ¿Por qué? Por el perigo, ya. ¿Y tú? La oreja, no ve, para volar. El Dumbo te dicen. Sí, también. ¿Cómo te llamas? Jesús Gómez. Si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado y cambiar algo, ¿qué cambiaría? Haberme ido con mi papá. ¿Haberte ido con tu papá, a dónde? Para CRT. ¿Pero por qué lo cambiarías? No me gusta estar tanto encerrado. Si pudieras cambiar algo de tu cuerpo, ¿qué sería? La gordura. A ver, Luis Alfredo, ¿pero por qué cambiaría la gordura? A mi goto. No me siento bien, no me siento bien. ¿Te sientes bien? A ver, chico gringo. ¿Eres alemán o eres de Estados Unidos? Soy de aquí en Montería. Vale, vale. Si pudieras cambiar cualquier parte de tu cuerpo, ¿cuál sería? Los dientes voy a crecer. ¿Los dientes? Sí. ¿Por qué? Es que los tengo culo y m***a que es perdón. A ver, a ver, muéstralos a la cámara. Espérate, tu nombre, tu nombre. Ronaldo Andrés Lleve Curua. Ah, bueno, ahí está Rodaldo. A ver, ¿cómo te llamas? Mauricio. Mauricio, platícanos cuál es tu mayor defecto. Tienes lo que tengo en la cabeza. Porque todo el mundo me molesta. Piénsalo en la cabeza. Muéstralos a la cámara, muéstralos a la cámara. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es una herida, una herida. ¿Y por qué te pasó eso? Cuando estaban lo haciendo, el doctor me costó una victoría. ¿Qué cortosa se pasó? Ah, se pasó y me costó una victoría. ¿Cómo te llamas? Daniel. ¿Cómo te llamas? Juan Pablo. ¿Es Pablo? ¿Daniel? ¿Es Pablo? Juan Pablo. Juan Pablo, puros juanes aquí. Si fueras un ingrediente de pizza, ¿cuál serías? El bot de quemado, porque estoy negro. ¿Y tú? ¿Hacer chichita? ¿Por qué? Porque llevaba casi mi colorín, tú sabes. ¿Cómo es lo más sabroso? Pero, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué tipo de salchicha? ¿Salsichón? ¿Salsichón? ¿Cómo te llamas? Juan Pablo. Si tuvieras la oportunidad de cambiar una parte de tu cuerpo, cual sea, ¿qué harías? La cabeza, porque estoy muy cabezón, tengo la cabeza en un huevo. Mira, a ver, a ver. Mira, ahí está un huevo. Mira, así como el que aglamentaron al chico. O sea, hermano mío. ¿Cómo te llamas? Leonardo. A ver, Leo. Mira, vamos a peinarte para que salgas mejor. ¿En serio no es alemán? No, yo no soy alemán, yo soy montería. Si pudieras cambiar cualquier parte de tu cuerpo, ¿cuál cambiarías? Vamos, que la tengo muy grande. Marita, la tienes más grande que un burro, marita. La plena que sí. ¿Cómo sabes? Porque hoy lo encuadraron en el salón. ¿Qué tan grande es? Como el corte este, mira. 100 metros. La vista es un burro ya. Así de grande. A ver, ¿cómo te llamas? Yo no sé. Si pudieras cambiar cualquier parte de tu cuerpo, ¿qué cambiarías? Nada. Nada. ¿Te gusta cómo estás? Sí. ¿Qué es el morro? Esto que tiene aquí. A ver, aquí todos te están golpeando de la cabeza. ¿Por qué te golpearon ahí? No, eso yo no sé. Eso me salió desde pequeño. Mi papá le dio mucha cajeta a la mamá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, no sé. ¿Cómo te llamas? Roberto. A ver, Robert. Robert, si pudieras cambiar cualquier parte de tu cuerpo, ¿cuál sería? Ah, lo entiendes. Demuéstralos a la cámara. No, no, no. Ponte mi mamá. Dime, demuéstranos cuál sería tu mayor defecto. Sí, sí, ya, ya y te dé miedo. ¿Qué es eso? Repito muchas palabras. A ver, di, parangaricotirimícorón. Parangaricotirimí. A ver, di, camarón, caramelo. Camarón, caramelo, camarón. Caramón, caramelo. Caramón, caramelo. Púrpura, trombocitopénica, idiopática. ¿Qué es eso? ¿Cómo te llamas? Dígalo. Púrpura, trombocitopénica, idiopática. Bueno, es demasiado potente esto. A ver, Púrpura, ¿cómo te llamas? Jainer. Si tuvieras que cambiar cualquier parte de tu cuerpo, ¿cuál sería? Es perfecto, hermano. ¿Por qué crees que tú eres perfecto en comparación de todos los? Porque todo el mundo tiene defectos. ¿Tú no tienes ninguno? Yo también tengo mis defectos y todo el mundo los tiene, así que todo el mundo es perfecto como es. Ya. Buena frase, va. ¿Cómo te llamas? Jefferson Torres. Jefferson Torres. Jefferson. ¿Por qué tu nombre? ¿Porque Estados Unidos o algo similar? No, no sé por qué. La pregunta es sencilla. Si pudieras cambiar cualquier parte de tu cuerpo, ¿cuál cambiarías? La sobrevación orejón. ¿Eres orejón? Te dicen Stuart. ¿Stuart? ¿Te dicen Stuart? ¿Por qué? ¿Con la rata? A ver, a ver, a ver. Es que sí tiene cara, sí tiene cara. ¿Cómo te llamas? Cutabito. Cutabito. Si pudieras cambiar cualquier parte de tu cuerpo, ¿cuál cambiarías? Las tetillas. Las tetillas. ¿Qué? ¿Cómo que pillas? Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que más te disgusta de eso? Que son grandes y parecoleas. ¿Cómo te llamas? John David. John David. Yo me acuerdo que te pregunté a ti. Si pudieras cambiar cualquier parte de tu cuerpo, ¿cuál cambiarías? Nada. ¿Por qué no cambiarías nada? Ah, porque tengo la p*** grande. ¿Cómo para ti es grande? Ah, porque tengo la p*** grande y la cabezota. Que no se puede, mediaco, que no existe. ¿Qué opinas de eso? Ah, pues que no sé, porque no me la invito. Ey, yo quiero enviar un saludo para Silvia Herrera, allá de Confacoro 11.4. Que deje ese novio que tiene, que eso no le sirve. Eso ya lo tiene que dejar. Eso ya no le sirve. Que deja ese pelado. ¿Por qué no le sirve? Porque no, porque ya ese pelado, ella dice que ya no lo quiere. Y me habla a mí, ella me llama a mí para hablarme. Y ella dice que ya no lo quiere. Lo tiene que dejar, lo tiene que dejar. ¿Cómo tú le quieres a ella? Oh, yo, pero ella tiene que dejar ese pelado, eso ya no le sirve. Ah, bueno, gracias, hermanos. ¡Eso! Y hasta aquí ha terminado el video de hoy, chicos. Espero que les haya gustado y les haya fascinado bastante. Seguiré subiendo más videos de esto, más videos en la calle, para que lo comenten, lo compartan. Por favor, suscríbete y dale like al video. Si no le has dado suscribirse, pues, ¿qué te está pasando? Ya, hazlo en este momento para que crezcamos y lleguemos a más personas y que más se puedan reír con este tipo de videos muy divertidos. Eso ha sido todo, chicos, y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!